La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. El 8 de abril de 1953, en el cumpleaños de la doña, Jorge Negrete le cantó las mañanitas acompañado por 50 guitarras, que se ubicaron al pie de la reja del cuarto de su amada esposa. Amenizaron el festejo el trío Los Calavera, Los Aguilillas, el Mariachi México y el Mariachi Vargas. La pareja Negrete-Félix comenzó a trabajar en la televisión estelarizando la serie Escenas Inmortales, recibiendo un sueldo descomunal. Presentaron Doña Bárbara y la Dama de las Camelias, entre otros, mas no fue una buena experiencia. El desmejorado Jorge Negrete ya no coordinaba los diálogos, y a María se le olvidaban los textos, al grado de tener que dejar notas en la escenografía que le sirvieran de apoyo. En una ocasión, María, al pasar junto a una planta en la que Jorge había dejado la letra de una canción, hizo volar el papel al rozarlo con su falda, y este ya no tuvo apoyo. Después de esa función, a los dos les quitaron el contrato. Ellos regresaron a la pantalla grande con dos filmes, Reportaje, donde Jorge Negrete ironizó con su enfermedad hepática, y María con su belleza, y El rapto, obra póstuma de Negrete. Europa la llamó. La doña viajó a Francia a preparar el rodaje de la bella Otero a color. Durante su estancia, le informaron del quebranto en la salud de Jorge Negrete, y volvió a México apenas con lo que llevaba puesto. Lo acompañó durante su estancia en la central médica, donde jugaron ajedrez, conversaron, y ella lo atendió con sus frugales comidas. La madre de Jorge, así como su hermano David, no se despegaron de ellos, lo mismo que innumerables amigos de la pareja. Cuando él mejoró, ella volvió a Madrid, donde fue halagada nuevamente. A pesar del notable deterioro físico, Jorge Negrete viajó a la ciudad de Los Ángeles a cantar en un teatro, compromiso adquirido con antelación. Súbitamente su salud se agravó y fue internado en el hospital Cedros de Líbano, desde donde informaron el incidente amarilla, que se encontraba en París. Sin equipaje, vestida sport, llegó a tiempo para escuchar las últimas palabras del charro cantor. Jorge Negrete falleció en la ciudad de Los Ángeles en diciembre de 1953. El reverendo Manuel Ocampo, de California, se negó a darle la absolución y la extrema unción, porque María no quiso salir de la habitación del moribundo, quien se aferraba a sus manos y ella se negó a soltarle. El padre Ocampo le dijo a los familiares, Jorge Negrete ha muerto en pecado mortal. En México, el reconvertido José Mojica diría al respecto, Yo, como el padre Ocampo, tampoco le hubiera dado la extrema unción. El pecado de Jorge Negrete es María Félix. En la ciudad de Los Ángeles, la noche del 5 de diciembre, los mexicanos que allí vivían dieron una demostración de dolor nunca vista antes. Desfilaron ante el féretro más de 10.000 personas, quedando otras tantas sin poder entrar. Al día siguiente, en el aeropuerto de Los Ángeles, esperaba un avión carguero bimotor para trasladar los restos de Negrete a México. Pero María Félix se opuso a que el charro cantor fuera trasladado en esas condiciones. Exigió y obtuvo un avión DC-6 con el apoyo del presidente de México. En el viaje, acompañaron al féretro la familia Negrete y la doña, su viuda. Desde el momento en que los restos de Jorge Negrete descansaron en la anda, hasta dos días después, las largas filas de gente del pueblo se hicieron interminables. Todo México le quería rendir homenaje. El ambiente artístico sin excepciones, veló el cadáver como el último homenaje al ídolo, al amigo y al compañero. Gracias. 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 Gracias.